La organización política dirigida por Julio César Valentín, expresidente de la Cámara de Diputados, anuncia su compromiso de fortalecer aún más su base militante y consolidar su posición como actor clave en la política dominicana. No creo que fue un triunfo al obviador, pero sí fue un triunfo, porque ningún partido político en la historia dominicana en su primer debut, en su debut, que es su primera participación, ha obtenido un número tan significativo de representantes electos. Con la presencia de los 11 alcaldes, 7 vicealcaldesas y 25 regidores electos de la organización política en diferentes demarcaciones, el Partido Justicia Social reafirmó su dedicación a valores que buscan contribuir significativamente al crecimiento y desarrollo del país. Ahora venimos a una labor de orientación, de enseñanza, pedagógica, de la importancia de consolidar a estas fuerzas políticas alternativas, progresistas, democráticas, populares, como es justicia. Los representantes municipales electos agradecieron al pueblo dominicano por los resultados favorables obtenidos y destacaron el papel estratégico que desempeñan como aliados al Partido Revolucionario Moderno. A pesar de esta alianza, el Partido Justicia Social ha iniciado una nueva fase con el objetivo de inducir a su militancia a que los votos favorezcan directamente a la organización. En tres meses de campaña pudimos demostrar que presentamos ofertas de calidad con estima social y popular y allí donde no obtuvimos el triunfo, por ejemplo, en los negros de ASO, que llevábamos una candidatura independiente con un solo partido de justicia social, no ganamos el espacio uninominal, la sindicatura, pero ganamos dos de tres seguidores. Julio César Valentín, en su rol como líder, añadió que el partido tiene la mira puesta en las próximas elecciones presidenciales con la finalidad de ir más allá de la victoria electoral orientando a sus seguidores a lograr un triunfo convincente y duradero. Jessica Hernández, EN Televisión